Alberto Cárdenas Jiménez pedirá al Instituto Electoral que anule las elecciones en Guadalajara y que se convoque a elecciones extraordinarias que garanticen el freno a la compra de votos por parte del PRI. Se pone de manifiesto que el PRI y sus candidatos no son limpios, jugaron sucios y los árbitros ni siquiera intervinieron para nada. No se les ve. En base a lo anterior, anunciamos que después de continuar revisando a fondo y en extremo detalle lo ocurrido, presentamos un recurso de inconformidad ante la autoridad electoral correspondiente con el fin de anular las elecciones en Guadalajara.